... Estamos con Pablo Sánchez, jugador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Pablo, lo primero es darte las gracias por ser el novato en este experimento que estamos haciendo. Y tengo nada más que cuatro preguntas para ti. Pablo, ¿por qué eliges el baloncesto? Bueno, al final mi padre y mi madre jugaban al baloncesto. Entonces, desde pequeño yo iba con mi padre, él era entrenador del colegio e iba con él. Así que no me quedaba otra que jugar al baloncesto. Vale. Ahora que estamos en Navidades, que hemos empezado el año, ¿qué le pedirías al 2024 a todos los niveles? Aparte de mucha salud siempre y que respetes las lesiones, pues tener un buen año aquí en Cáceres, que el equipo vaya adelante, sacar más victorias y volver lo antes posible. ¿Cómo es el día a día de Pablo Sánchez? Bueno, pues la mañana siempre son venir aquí a entrenar y luego por la tarde, pues si hay entrenamiento aquí y si no, pues estudiar. Estudiar, vale. Y la última, ¿cuál es la ilusión de tu vida? ¿Cuál es tu sueño en Dorado? Hombre, a mí me gustaría poder jugar mucho tiempo al baloncesto y poder hacerlo a un muy buen nivel. Así que ese sería mi sueño. Y a mí me gustaría que lo hicieras aquí en Cáceres. Muchísimas gracias, Pablo. Nada. No, 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 no.